Cuando se quiere es como te quise No para cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte De la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma He vuelto a amarte niña preciosa Y que hasta te quite ya lo caprichosa De la alegría que tú me diste Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Cuando se quiere es como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte De la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Donde yo me encuentre rogar es por tu alma